Con sonidos íntegros y apacibles, los tocadores de Zabak inician el acto ceremonial que les permite concentrarse y llevar a su pueblo hasta el regazo de sus dioses. Según información suministrada por el dirigente indígena Uriel Rojas, los honra a Sibu, que son los dioses Bríbrica Bécar, alimentados por los sonidos del Zabak, el cual es un instrumento de enorme valor espiritual, similar a un tambor, hecho con cuero de rectiles y que usan para dirigir sus rituales. La energía ancestral los llena de fortaleza y con el debido permiso a la piedra que van a mover, decenas de brazos indígenas levantan el monolito y lo trasladan hasta un destino común. Este proceso es todo un ritual que implica respeto y compromiso, simboliza la unidad de hombres y mujeres. Quien participa de una jalada de piedra debe hacerlo por cuatro veces, caso contrario compromete su destino a una suerte siniestra. Por lo general, la piedra que mueven son metates o tumbas, artefactos que a lo largo de la historia han cumplido en las sociedades indígenas funciones domésticas y representan un sagrado legado ancestral.